Hey, hey, yo, hey, yo, 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 yo quisiera te daré, es que tú eres mi bebé, es que tú eres mi bebé, yeah Oh, 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 be on the jump Quisiera algún deseo que me lleve al pasado, oh, yeah En donde desde entonces nos llevamos peleado, ¿por qué? Yo no puedo conformarme si no estoy atunado Me siento un cobarde por haberme adejado Siento que en mi vida fui más rico de agado, hey Porque ahora yo soy lo que asumí, y ahora yo no puedo dormir, solamente he sentado aquí, pensando en cómo hacerte feliz. Ahora yo soy lo que asumí, y ahora yo no puedo dormir, solamente he sentado aquí, pensando en cómo hacerte feliz. Ay, 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 mami, ¿tú me tienes? Pensando como loco, me deshabilito, no puedo hacer nada, pensando que te toco. Ahora viene el verano, me mira una foto, modelito de precios, sinando la rica con aceite de coco. Quiero tenerte otra vez, y más que lo que hay que hacer, es que chuto que tú, el malignas, lo que quiera te daré, yo perdí más que tú quieres, y a un beso a que la boca venga a la bola otra vez. Ahora yo solo pienso que si lo pienso, y ahora yo no puedo dormir, solamente he sentado aquí, pensando en cómo hacerte feliz. Ahora yo soy lo que asumí, y ahora yo no puedo dormir, solo estoy sentado aquí, pensando en cómo hacerte feliz. Una chica que si es de novela, cuando pasa me deja secuela, si la miro no puedo negar que yo quiero pasar una noche con ella, y no sé cómo hacer para decirle que yo no la puedo olvidar. Quiero decirle que me hace pacha, no solo un fitness, sino toda la semana, es increíble, estoy como mi mafia, como me puede, solo con su mirada. Yo no soña con un tratillo, soña con algo más complicado, voy feliz de comer mis doritos, como un hombre que no sea un tarado. Por eso me vine a su lado, un besante soy un desconfiado, porque sé que yo también paso, quiero que vuelva el pasado. Baby, yo sé que no quiero volver a hacerlo conmigo, siempre estás en mi mente, no sé qué me hizo cumplido. Todo lo que me hiciste a mí, es algo que nunca olvido, tú olvidas el pasado, está lo único que es el de ti, y siempre pienso, te voy a tener a ti de nuevo. Pase lo tuyo de los viejos tiempos. Baby, yo quiero volver a verlo en tu cuerpo, pero te busco y no te encuentro. Y siempre pienso, que te voy a tener a ti de nuevo. Pase lo tuyo de los viejos tiempos. Y siempre pienso, que lo que me hiciste a ti de nuevo. Yo quiero volver a verlo, en tu cuerpo, pero te busco y no te encuentro. Te estás escuchando, Tommy DJ. OK.